¿Qué tal amigos? Estamos en el boot de Audi y lo que estamos viendo ahora es una nueva tecnología en faros LED. ¿Cómo funciona esto? El coche tiene muchos faros LED ahí en la parte frontal y lo que hace es que por medio de sensores ustedes pueden manejar todo el tiempo con las luces altas que tienen más alcance. En el momento en el que los sensores del coche captan que viene otro automóvil enfrente, algunos de los LED se apagan para que la persona que viene conduciendo ese coche no se lastime la vista, no quede pues como destanteada y pueda seguir conduciendo normalmente. Como pueden ver ahorita aquí la personal de Audi tiene una lámpara, entonces ellos están apuntando con su lámpara hacia el faro del coche y el coche y los sensores piensan que viene un coche de frente, entonces las luces se bajan en la línea en la que viene la otra luz. Yo que soy un objeto que no emite luz, el coche me detecta como un peatón o como un bulto por decirlo de alguna manera y entonces yo voy a permanecer iluminado. En la parte de las calaveras también hay algunas novedades, Audi está desarrollando un sistema de proyección láser que ustedes pueden alcanzar a ver aquí y el chiste de esto pues es que cuando haya clima un poco complicado como lluvia o nieve que suele darse en Europa y en algunas partes de Estados Unidos, este láser se va a proyectar hacia la calle más o menos a unos 20 o 25 metros de distancia y eso va a evitar que los coches se acerquen mucho, entonces si hay poca visibilidad la gente va a poder ver este láser proyectado en la carretera o en la calle y eso le va a indicar que delante hay un coche y que deben tener cuidado y que mantener su distancia. Esta tecnología va a poder estar ya en los coches Audi en Europa en algún momento de este año y se está trabajando en las regulaciones de Estados Unidos que son un poco más complicadas para que los Audi que llegan a la Unión Americana también lo puedan tener. En el caso de México nos dicen que las regulaciones no son tan complicadas y que es muy probable que en algún momento este tipo de tecnología en iluminación LED llegue a nuestro país.